¡Vamos por ahí! 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 Mujanto Trabajando Mujanto 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 no llame no llame ok ok sí no sí así sí es y yo 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 Vivamos Haramos oh ¿il no es sosis casi? ¿ibu Ningas? ¿No lo es vox? ¿Buente te? ¿Qué dices más? ¿Muchiné bien? ¿Muchiné bien, ¿qué interesan? ¿Muchiné pasdalas sobre perawata? ya en dimensiasmo biasan itu tergantung amal dan perbuatan makasih ya makasih Hai celno ¡Suscríbete al canal! 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 Mrake simpil Gandes luas Irakani hanglamlami Siket siksa Bersesangga tipu Mrake simpil Mrake simpil Gandes luas Irakani hanglamlami Siket siksa Bersesangga tipu Sono Dasar ayu Tak segenok Tampu jiwa Gacah 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 gracias a todos Y el moo, le hago, le hago Y el ego, le hago Y el ego, le hago A la cara, a la cara las ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!